Cerrador del equipo Caribe, grande profundo por el centerfield, está llegando Gorky Hernández con una sola mano a la altura de la cara. Bueno para doble play, Amarista, uno, y esto en primera. Pero bueno, listo Pedro Rodríguez, el lanzamiento, abarica el tercero, señores, los Caribes de Anzuátegui han clasificado para la semifinal en el quinto puesto y serán los rivales de Tiburones de la Guaira venciendo a los Leones en 10 entradas, 4 carreras por 2, los Caribes de Anzuátegui a la semifinal. Con pasta de campeón, los Caribes de Anzuátegui logran su pase a la próxima edición que es la...